Un tijero del sur ha hecho un plazo para el hospital. ¿Está bien? ¿Está bien? El hospital es un tijero, nuevamente en el partido de Sanchez, un tijero de 2 minutos, 4 minutos y 5 minutos y 5 minutos. Trabajemos un tijero de leche, un tijero de leche, muy barata, y el partido de la noche para que acompañen el tránsito. ¿Está bien? Bien. Un tijero de los centros, un tijero de leche, un tijero de leche. Para que acompañen, para que acompañen. Ahora, ¿quién lo puedo decir? La leche está contaminada. Está contaminada, perdón, está contaminada. ¿Esto? ¿Esto? ¿Entendido? ¿Está contaminada? No. ¿Por qué? No. ¿Por qué le ves a leche? ¿Por qué le ves a leche? No. No le ves a leche. Buenas. No. 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 porque las vacas las van allá, con vacas corriendo en la Patagonia. ¡Ajá! ¡Bacas por año! Esto tiene que ver con el contrabando, ¿no? Ya voy a comprender. ¡Ay, no, no! ¡Porque no hay contrabando en la Patagonia! ¡Bien! ¡Como de leche! ¡Está contaminada! ¡Es increíblemente para nada! El Partido Sanchez la compra, se la regala a la gente, la gente lo pota y de esta manera van a ganar las elecciones. No, no voy a votar. No entiendo nada, como algo mío. ¡No, no, no, pero la gente casi es increíble! ¡Sí! 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 ¡A ver, voy a decir que están en el Pataná para ver su poder! ¿Esta nueva historia? Algo así. Bien, había identificado al mago y que se encontró a mí. Aquí no van a ver... 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 ¿Puedo buscar? Ahí está contaminada. Ahí viene. Ahí ha sido después malditos. ¡Eso es terrible! ¡Eso es terrible! ¡Eso es malditos 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 malditos! ¡Aplausos! ¡Aplausos!